Que nuestro movimiento Alianza Nacional se va a transformar en un movimiento del cual puedan depender otros sectores y a mí me parece tremendamente positivo que puedan existir compañeros y compañeras en cualquier punto del país que quieran desarrollar y llevar adelante un proyecto político. Yo nací a la vida política desde el interior de la República, desde Paysandú, haciendo un movimiento en 1997, va a cumplir 20 años en el que he estado luchando para transformar al partido, lo saqué o contribuí a sacarlo de una de las peores derrotas que el partido tuvo en el año 99. En el 2004 lo llevé a un 35% del electorado y después perdiendo, igual siempre estuve luchando por el partido y obtuvimos una enorme representación popular. Así que en política es como en el fútbol, en el fútbol son goles, en la política son votos. Bueno, en CISO, digo yo, no estoy descubriendo nada que no esté descubierto. En CISO es un referente político de indudable valor dentro del partido nacional, un intendente exitoso que va a culminar su segundo pedido y que seguramente va a tener y tiene que tener un protagonismo político nacional dentro de nuestro partido, innegablemente.